¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemania. Yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana. El Bitcoin continúa en los 16 mil dólares, así que vamos a estar analizando qué puede pasar con esta criptomoneda en los próximos días. Y segundo, mucha atención, voy a estar revelando y analizando una noticia que nadie está hablando y que podría llevar Ethereum a las nubes en las próximas semanas. Así que no se despeguen. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. ¡Comencemos! ¿Qué es la capitalización del mercado cripto en general? En esta situación de prácticamente un rompimiento alcista inminente. Estamos en estos momentos en los 456 mil millones de dólares que solamente estuvimos hasta, digamos, en mayo del 2018, que prácticamente se ubicó en los 466 mil millones de dólares. Es decir, si rompemos esta resistencia que tuvimos, repito, en mayo del 2018, prácticamente nos llevaría a una explosión que prácticamente el techo sería ya en lo que tuvimos en enero del 2018. Entonces, estamos prácticamente en esta, digamos, tocando ese techo o esa resistencia como lo quieras ver, que efectivamente romperlo con fuerza, con todo el influjo que puede estar entrando para las próximas semanas, nos ubicaría ya un crecimiento en general de todo este mercado cripto, no solamente viéndolo en ciertos mercados. Ahora, ya entrando a analizar el Bitcoin, la buena noticia es que rompió ese techo psicológico de los 16 mil dólares y prácticamente se ha mantenido. A grabación de este video estamos en los 16 mil 137 dólares. Pero creo que la principal noticia o, digamos, indicador de crecimiento que tiene el Bitcoin es que, como ves, esta línea azul de 20 días no la ha tocado desde el 8 de octubre de este año. Entonces, claramente nos muestra que ha tenido un crecimiento impresionante y que ni siquiera le ha permitido tener una corrección como para que genere esos rebotes clásicos que ha tenido el Bitcoin en la línea EMA de 20 días, que repito, es esta línea azul. Entonces, por el otro lado también, obviamente, llega un punto en el que el mercado no puede tener crecimientos eternos exponenciales como claramente nos lo está mostrando el Bitcoin en este momento. Entonces, en algún punto vamos a tener una corrección, por ejemplo, como la que tuvimos el 6 de noviembre, que tuvimos obviamente ese tipo de correcciones porque, pues, el mercado necesita descansar, generar procesos de acumulación para tener esos crecimientos, obviamente, nuevamente a niveles superiores. Entonces, lo que puede existir, obviamente, es que en algún punto va a encontrarse con esta línea EMA para generar este rebote acá o también lo que podría generar es encontrarse, digamos, en un techo, digamos, anterior que se puede convertir en un piso nuevo. Entonces, prácticamente lo que podría generar es, en algún punto, descansar el precio, tener una corrección que podría coincidir, por ejemplo, en los $14,500 dólares, ¿sí? O también, obviamente, acá en los $14,000 dólares como tal, que coincide, repito, con este techo, esta resistencia que hemos tenido anteriormente en octubre. Entonces, si existen esos procesos de corrección típicos del mercado, no hay por qué alarmarse. Es una situación normal de cualquier mercado que incluso podría ser, obviamente, aprovechada por las personas que quieren incrementar su posición en el mediano plazo para entrar y de esta manera, pues, seguir, obviamente, aprovechando los crecimientos que pueda tener el Bitcoin para las próximas semanas, ya que como lo veíamos en el video de la semana pasada, que para los que no lo han visto, se los recomiendo. Desde los fundamentales, esta situación alcista del Bitcoin, pues, está realmente muy, muy buena, porque, pues, se está viendo que está entrando mucho dinero, no solamente de inversionistas minoritarios, sino también de grandes capitalistas, grandes empresas que le están apostando en sus portafolios al Bitcoin. Entonces, claramente, pues, como les he dicho, la barrera, digamos, psicológica de estos $16,000 dólares ya la rompió y lo que viene es, pues, obviamente, ese techo inmediato de los $20,000 dólares, ya que, como vemos, pues, prácticamente en velas de una semana no hay otra resistencia, otro techo que realmente permita decir que el Bitcoin, pues, va a romper y rebotar a corrección. Entonces, obviamente, no significa que ya vamos a llegar a los $20,000 dólares, pero que sí tiene muchas probabilidades de continuar en este ascenso sostenido. Muy bien, ahora sí entremos en materia con Ethereum, porque es realmente la moneda que quiero que analicemos en el día de hoy por la situación envidiable en la que está en estos momentos. Entonces, con Ethereum, con relación al dólar, está pasando lo siguiente. Dentro del análisis técnico, que también lo hemos analizado en anteriores videos, pues, prácticamente se está acercando a esta resistencia de los $500 dólares, que, como les he dicho, es un hito histórico dentro de este mercado por lo siguiente, porque cuando hemos llegado, digamos, a estos $500 dólares, por ejemplo, en diciembre del 2017 y también acá en abril del 2018, pues, es cuando luego rompe con fuerza y ya prácticamente no lo detiene nadie, como efectivamente llegó en junio, en enero del 2018 a los $1,400 dólares o también acá cuando rompió con mucha fuerza estos $500 dólares y se ubicó en los $830 dólares. Entonces, prácticamente estamos en este proceso de crecimiento lento, digamos que hemos estado teniendo desde la caída en marzo, que llegó a este nivel acá de más o menos los $80 dólares y luego ha estado prácticamente en recuperación, 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 que prácticamente lo va llevando de esta línea EMA que ves acá de 20 semanas. Entonces, acá estamos prácticamente ubicados que podría incluso tener un, digamos, ya rompió acá esta resistencia que tenía acá inmediata de los $420 dólares que incluso podría servirle para tener un rebote acá, pero básicamente lo que yo estoy viendo es que si puede tener, digamos, una corrección podría ser de este tipo y ahí sí ya romper con mucha más fuerza este nivel, repito, de los $500 dólares para ahí sí empezar a tener un gran crecimiento, porque es decir, si rompe efectivamente este techo de los $500 dólares que les comentaba que tuvimos acá y acá, pues ya lo que viene son prácticamente estas resistencias de los $800 dólares y ya pues esta que no es tan fuerte de los $980 dólares y ya obviamente el techo de los $1,400 dólares. Entonces, yo creo que es clave este rompimiento que tenga acá en los $500 dólares porque nos va a demarcar ya prácticamente ahí sí una tendencia al cisto oficial de esta moneda. Ahora veamos qué está pasando entonces desde los fundamentales. Lo primero que quiero decir es que en las últimas semanas todos estos proyectos DeFi, estos protocolos DeFi se han vuelto a recuperar, está entrando mucho dinero. Hemos visto, por ejemplo, como en velas de una semana prácticamente todos los proyectos están en verdes. Por ejemplo, Chainlink ha crecido un 13%, Uniswap 31%, Aave ha crecido un 67.76%, Yarn Finance casi un 76%, es decir, casi todos los protocolos DeFi están nuevamente recuperándose y está entrando mucho dinero ahí. Y eso claramente también se ve en la capitalización en cuanto a dólar. Vemos cómo, digamos, tuvimos, como lo vimos en este techo que tuvimos acá en octubre 24, luego tuvimos toda esta corrección, pero nuevamente en noviembre se ha venido recuperando y también se ha visto claramente con relación a la cantidad de Ethereum que está entrando en estos momentos. Veníamos en esta corrección y otra vez esta semana estamos nuevamente en esta recuperación. Entonces, claramente está entrando dinero, está entrando Ethereum y muchos dólares a estos proyectos que están basados en el protocolo de la red de Ethereum, que eso es muy importante tenerlo como referencia. Todos estos, digamos, proyectos están efectivamente basados en el ecosistema de Ethereum, lo cual implica que son muchos contratos que se realizan ahí y que necesitan depositar Ethereum para efectivamente operarlos. Pero la principal noticia que quiero comentarles hoy y que está generando un nivel de expectativa impresionante en la comunidad de Ethereum es que esta semana, el 4 de noviembre, se lanzó con mucho éxito la cadena Bitcoin que forma parte dentro de esta iniciativa de Ethereum 2.0. Para los que no saben qué es eso, pues les recomiendo, por ejemplo, este video en el que estuve explicando qué es esto de Ethereum 2.0 y las implicaciones que puede tener para el precio de Ethereum en los próximos meses. Ahora, volviendo a este tema y rápidamente como para explicarlo, la cadena de Bitcoin pues forma parte dentro de todos estos pasos que va a seguir las mejoras que va a tener Ethereum de diferentes capas y de diferentes, digamos, procesos en los que vamos a pasar de todo este protocolo, digamos, de prueba de participación a diferentes capas y hojas que lo que va a hacer es básicamente mejorar tanto la capacidad como la velocidad de Ethereum para hacerlo mucho más competitivo a, digamos, protocolos o sistemas que están en estos momentos disponibles en el mercado de Blockchain, pero también por fuera de toda esta tecnología Blockchain. Entonces estamos prácticamente en la fase cero de la cadena Bitcoin que es en la que estamos en estos momentos y para lanzarla se tuvieron que depositar 49,000 Ethereons que es básicamente para crear este contrato que es el que empieza entonces a hacer estas mejoras. Ahora, lo importante de esto es para hacerlo mucho más resumido es que se necesitan 15,000 validadores más para que cada uno de ellos tenga con 32 Ethereum que los puedan depositar dentro de esta red y que entre todos puedan, digamos, acumular 524,288 Ethereons que permitan entonces ahí sí ya generar una seguridad y estabilidad de esta nueva red que es la que va a comenzar a operar. ¿Qué ganan estos validadores? Estos 15,000 validadores cada uno con 32 Ethereons bueno, pues obviamente van a estar ganando recompensas dicen que aproximadamente van a estar ganando un 20% de interés anual por sencillamente depositar 32 Ethereons en esta nueva cadena entonces de esta manera, pues digamos permiten que haya una estabilidad una seguridad de esta nueva red y por tanto, pues ellos van a estar recibiendo unas recompensas. ¿Cuáles son los retos de esto? Bueno, pues básicamente el tema de esto es que por el otro lado como les venía mencionando hay un gran nivel de expectativa y digamos de hype y de interés por todos estos proyectos DeFi en donde hay muchísimos millones de dólares en Ethereum y que pues no se sabe o todavía no se ve mucho la respuesta que todos estos inversionistas quieran trasladar ese Ethereum que tienen ahí ha invertido en esta digamos nueva cadena de Ethereum entonces por ejemplo hay muchos que ganan mucho más allá de un 20% anual que no sé si van a estar interesados en pasarlo sencillamente como por aportar o ayudar a la comunidad de Ethereum a estas nuevas mejoras a este lanzamiento entonces todavía digamos esto es un reto que tiene esta nueva red para ver si efectivamente puede atraer todo este capital el otro punto también es que se espera que por ejemplo plataformas de intercambio como Coinbase o como Binance pues también le apuesten a poner parte de todo ese Ethereum que tienen depositado a esta red todavía no se sabe si lo quieran hacer porque pues básicamente lo que están haciendo es renunciando un poco a su Ethereum para darle a esta nueva red como una especie de control de toda esa cantidad de Ethereum que va a estar manejando en el mercado entonces todavía no se sabe si realmente van a estar interesados en hacerlo aunque ellos han dicho que sí que claramente pues están interesados en las mejoras de Ethereum pero pues no se sabe si realmente quieren hacerlo con su capital y adicionalmente pues hay una barrera de capital y de conocimiento de conocimiento pues porque no todo el mundo tiene la capacidad técnica dentro del lenguaje de Ethereum como para hacer depósitos en contratos inteligentes de esta cadena Bitcoin entonces pues al no tener ese conocimiento de todo este lenguaje de Ethereum pues no van a querer arriesgar todo su capital en hacer ese tipo de transferencias ya que lo pudieran perder y segundo de capital para nadie es un secreto que no todo el mundo tiene depositadas sus billeteras 32 Ether entonces y que aún si lo tuvieran pues lo van a querer arriesgar pero lo que sí hay que decir es que digamos ha existido un crecimiento enorme de las personas o de las billeteras que cada vez más están acumulando más Ether es decir vemos esta línea azul y es la que nos indica que a este punto hay 107.880 billeteras o direcciones con un balance de 32 o más Ether en estos momentos depositadas entonces cada vez más hay personas que están obviamente acumulando y acumulando Ether porque lo están viendo como una inversión muy interesante en el mediano y largo plazo entonces esto digamos lo que nos puede indicar es que dentro de este universo de más o menos 110 mil direcciones algunas si van a estar interesadas obviamente en participar en este nuevo Ethereum 2.0 pero también muchos que están acercándose a esos 32 Ether y que tal vez pues quieran participar van a estar obviamente comprando Ether porque quieren efectivamente para el primero de diciembre que es cuando ya se hace el lanzamiento oficial es decir de toda esta red cuando ya tengan toda esta acumulación de Ether y que tengan pues la cadena estable que empiece a operar efectivamente pues ya ahí si van a empezar a obtener estas recompensas como ves pues prácticamente para el el primero de diciembre se espera ya el lanzamiento oficial entonces ahí es cuando digamos estamos prácticamente en este proceso de acumulación que lo que va a hacer es generar un aumento de la demanda recuerden que como siempre les he dicho cuando invertimos en acciones en oro en casas en lo que sea lo que siempre hay que ver es si en el futuro va a haber un aumento de la demanda pues para obviamente garantizar que alguien no lo compre y que eso haga que al existiera un aumento de la demanda y ante una oferta digamos estable de producción pues esto naturalmente genere un aumento en el precio entonces lo que va a generar estos procesos de acumulación de Ether de muchas personas que van a querer llegar a este nivel de los 32 Ether más todo lo que está pasando con DeFi y pues todas estas inversiones que se están haciendo de nuevos proyectos basados en la red de Ethereum pues naturalmente lo que va a hacer es aumentar el precio entonces como ven desde los fundamentales todos estos procesos de acumulación de Ether lo que nos están indicando es que con este análisis técnico que les he dicho es que va a generarse un rompimiento muy claro dentro digamos de este mercado de Ethereum porque es que si lo vemos digamos también desde el lado del precio con relación al Bitcoin pues está prácticamente en un nivel muy bajo entonces esto significa que claro ahorita en estos momentos el protagonismo lo tiene Bitcoin por el rompimiento que hemos tenido en las últimas semanas pero que en algún punto como lo hemos visto anteriormente pues Ethereum digamos toma protagonismo y efectivamente ahí es cuando empieza a crecer como lo hemos visto obviamente en anteriores ocasiones por ejemplo en el 2017 que incluso creció mucho más que Bitcoin proporcionalmente y en algún punto va a llegar que es cuando efectivamente se rompa con todos estos digamos indicadores tanto fundamentales como técnicos que les he indicado entonces prácticamente estamos en un momento envidiable tanto de fundamentales como técnico en el mercado de Ethereum para empezar a entrar ya que pues como les he referenciado en anteriores ocasiones de romper este punto acá si digamos llegáramos a a ver vamos a ponerlo rápidamente acá si llegáramos acá a un nivel de acá entre los 500 dólares entonces ya la nueva resistencia serían los 834 dólares estaríamos hablando de un crecimiento de un 66% si llegara al nivel de los 980 dólares casi un 100% y pues ni hablar obviamente de llegar al techo histórico de Ethereum los 1400 dólares estaríamos hablando de un crecimiento aproximado de un 183% entonces como ves todavía le falta mucho espacio de crecimiento que claramente con todas estas noticias con lo que se viene con Ethereum 2.0 pues se está mostrando esa senda alcista Ethereum para las próximas semanas muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber efectivamente cómo están viendo Ethereum para las próximas semanas cuál es el precio que ustedes están viendo para final de este año como siempre pues voy a estar muy pendiente de todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau 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 Gracias por ver el video.